vamos a ver ácidos vamos a empezar por la más difícil que es la tradicional y la verdad es que las otras son muy fáciles tienen la misma roya muy parecidas si, son tres formas que se han inventado de nombrar las cosas la tradicional la de stock y como es la otra la la sistemática la sistemática la sistemática es la de los prefijos la de stock que le pone el número de los laditos en números romanos bueno, pues un ácido una combinación de hidrógeno que no se cuantos hay de un átomo cualquiera que no se ni que nombre ponerle como no sé el nombre me pone aquí un zurullo y de oxígeno es una combinación de hidrógeno hidrógeno, un átomo un elemento cualquiera y oxígeno entonces dependiendo de la valencia de ese elemento pues va a haber que poner unos hidrógeno y unos oxígeno no sabemos cuanto vale bueno como se coloca el número de oxidación igual que en los oxígenos hemos visto que cuando era si tiene una valencia se pone ico si tiene dos valencias y con el mayor y oso el menor y oso el menor tres valencias y con el mayor y con el mayor oso el mediano y por oso el más pequeño bueno cuando tiene cuatro valencias cuando tiene cuatro valencias perico el mayor y luego ico oso es hipo oso el más pequeño bueno el de tres valencias el más pequeño es hipo hipo oso que bonito la mañana la mañana tira una una y con esto irá a probar como no a probar como no aprobéis ojo tiene que ser un un rollo no sabes si uno va aprobado o no Yo sé que voy a probar Siempre Tiene que ser un rollo Yo sé lo que tengo que hacer Y lo hago y ya está Anoche estuve una hora y pico Pasando unos ejercicios Lo que pasa es que cuando voy todo el pitilla Algo me digo yo, me lo sé todo Ago y sabe, me sale muy bien Y es cuando creo que estoy a tomar Es cuando es estupendo Y cuando digo, más alegría, me entoma Es cuando creo No creo que sea siempre así, pero bueno Pero yo, o sea Pues hay táctica Para probar Es estudiar básicamente Bueno, ¿qué? Dime uno que tenga una valencia ¿Dónde está la tabla de valencia? Dímelo tú De la derecha Uno que tenga una valencia normal ¿De la derecha de los no metales? ¿Pues el hidrógeno? No, el hidrógeno no No vale porque ya está No vale porque está ya en la fórmula Pues entonces el carbono El carbono, por ejemplo El carbono Nosotros sabemos que tiene valencia 4 ¿Vale? Y ahora la cosa que tú tienes que saber De los ácidos Es que el hidrógeno Tiene valencia más 1 Y el oxígeno tiene valencia menos 2 Siempre Entonces si yo pongo H Carbon oxígeno ¿Cómo? ¿Qué hago yo ahí Para poner los números? Vamos a ver ¿Qué hago yo? Para saber cuántos Cuántos oxígenos tengo que poner ¿Tengo que poner? Ahí si te suena de algo Tanto oxígeno Como sean necesarios Para superar el carbono Ahí está Para superar el carbono ¿Sí? ¿Que los atos y eso? Lo mismo Tiene que poner 3, ¿no? ¿Sí o no? Y me sobra Esto sería Más 4, menos 6, menos 2 Y en el ácido Pues Compenso La carga negativa Con H H más Los H siempre son H más Entonces tendréis que poner 2H más De forma que la carga total es 0 Te fija si yo cojo Más 4 Más 2 Menos 2 por 3 es 6 6 menos 6 es 0 ¿Vale? No es para tanto Y una vez que lo hace Muchas veces mecánico Y puedes probar a hacer cuando me pregunte Una entrevista de trabajo Lo crítico Lo que dimos los odios, ¿no? ¿Qué tienes que poner? Es el ejercicio Porque Por ejemplo Si me pone uno de cocinero ¿Cuál es el trato que más...? Eso lo has visto tú Yo no lo he visto Pero si te acuerdas Ponlo Yo que te voy a explicar Nada Yo que he explicado eso a ti Yo estoy perdiendo la memoria ¿Eh? Pero explícame ¿Cómo lo hace ahí? Carbono tiene 4 Tengo que poner 3 oxígenos Para que supere la carga positiva Porque 3 por menos 2 es menos 6 Ahora me queda 4 menos 6 es menos 2 Como los hidrógenos tienen carga más 1 Poniendo 2 hidrógenos que tienen carga más 1 Queda Queda neutro Siempre tienen que quedar neutro El objetivo es que quede neutro Que lo hayan otro ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? ¿Qué me da? Venga, ahora uno que tenga dos. Voy por ti, me pongo un moño y vos me confundes, me afecto y me voy así. Hola, soy Zaira, qué pancha. ¿Se cuela? ¿Quién anda así? ¿Quién anda así? ¿Quién anda así? Y ya. ¿Cómo? No. Ya que es parro. No, no, no. Donde ustedes también. ¿Otro? ¿Otro? ¿Uno que tenga dos? ¿Uno que tenga dos valencias? ¿Nitrógeno? No, nitrógeno tiene tres. ¿Nitrógeno tiene dos? Ah, pues ya está. Nitrógeno. Nitrógeno. Cinco. Y nitrógeno, tres. Entonces sería. H, N, O. Yo sé que el nitrógeno tiene más cinco. Entonces tengo que poner tres oxígeno. Y la carga de esto en menos uno. Así que tengo que poner un hidrógeno. No se pone, pero vamos. Lo voy a poner para que sepa que lo tiene que poner. Esto es. Cinco menos dos por tres. Cinco menos seis menos uno. ¿Se hace por independiente? O sea, primero el nitrógeno con carga. Con el oxígeno. Y luego el nitrógeno con carga tres. Sí, claro. No, no, no. Este es el ácido nítrico. ¿Por qué? Porque está trabajando con la valencia más grande. Y el otro es el ácido. Nitros. No hace falta poner uno. ¿Vale? Sería H, N, O. Adiós. 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 Mañana vendé más tarde. Porque a las dos y cuarto tengo el examen. Y creo que son dos horas. Vamos a ver. Chao. ¿Nitrógeno tres? ¿O sería? Necesita dos oxígenos. Necesita dos oxígenos. Te sobra uno. Sería H, N, O, 2. Ir a la acción nitrosa. ¿Cuál es la nomenclatura de stock? Pues la nomenclatura de esto sería... Ácido. ¿El 3 del nitrógeno ni de monero? Que 3, que 3, que 3, que 3, que 3. Esto es el número de electrones que intercambia. Pero hay un átomo nada más. ¿Vale? Vale. Pues eso... Eso me lío yo, eh. No, la valencia... No tiene nada que ver. O sea, la valencia de este es menos 2 y de este es más 1. Pero no son los números que van aquí. Los números que van aquí es para que se compensen unos con los otros. Este sería ácido de nitrógeno 5. Ácido de nitrógeno 5. Este sería ácido de nitrógeno 3. Ácido nítrico y ácido nitroso. Esas sepas eso NOC. O... El 3 del nitrógeno 3. Clar Compagonal y en sets de espes de descornos. Un rato que está descending a un tipo. ... Y luego la sistemática sería Esta es la de stock Ah, la que la ha puesto que va a jugar ya que no ha venido Ah, vale ¿Cómo sería? ¿Ácido de nitrógeno? ¿Conocígeno? ¿Cómo sería? Ácido Ay, ay, sabe cómo hay Crisógeno Bueno, de hidrógeno, de monimitrógeno, de trisógeno Bueno Pues se pone ácido Ácido Trioxo nítrico O ácido Dioxo nítrico Que tú la tontería ¿Qué pasa? Vale Pero lo de numeración no me gusta lo que ha puesto Numeración es que numera varias cosas que pueden hacer los niños Yo veo esa numeración A ver, cosas que no pueden hacer los niños Vale Ahora que tenga tres ¿Qué hacemos? ¿Por? Sí Venga, una que tenga tres Tiene seis, cuatro y dos, ¿no? Tiene seis, cuatro y dos, ¿no? Azufre Bueno Si tiene seis Tendría que poner cuatro aquí ¿Sí o no? Me sobran dos Pues esos dos vienen aquí del tirón Yo no me he comido mucho la cabeza Ya está Se le llama ácido sulfúrico Cuando tiene tres, la mayor, la Ico Quto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias. Bueno. En la de esto, ¿cómo sería? Pues ácido de azufre 5, digo 6, ácido de azufre, ácido de azufre 6, ácido de azufre 3, ácido de azufre. Gracias. 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 ¿Y la otra cómo sería? Pues la de esto, la tradicional, yo diría. La de esto. Pues ácido de azufre o ácido sulfúrico... Pues 6. Ácido de... De azufre, 6. Sí, puede decir azufre o puede decir sulfúrico. Cualquiera de los dos. Muy bien. Hasta mañana. Venga. Vamos a ir a la D4. Como tiene valencia más 4... Como tiene valencia más 4, hay que ponerle 3. Sobran 2. 2 cargas negativas que se... Compensan con 2 positivas del hidrógeno. ¿Vale? Entonces sería ácido sulfuroso. ¿Por qué? Porque tiene la segunda terminación. O ácido... Trioxosulfúrico... O ácido... O ácido... De azufre 4. ¿Vale? Y en la tradicional es ácido... Y en la tradicional es ácido. Sulfuroso. 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 La segunda terminación. La segunda terminación. Valencia... O ácido... Y la tercera... Sería cuando tiene valencia 2. Le tendría que poner 2 oxígenos. Me sobran 2 cargas. Sería ácido hiposulfuroso. O ácido... O ácido... Dioxosulfúrico. O ácido de azufre... Con valencia 2. ¿Vale? No es para tanto, ¿no? No. No es para tanto. Bueno, pero es que hay que hacer unos cuantos. Cuando ya hace unos cuantos ya lo ve. Venga. El que queda es el cloro. ¿No? Que tiene 4. Por ejemplo. Cloro, bromo, yodo. Bueno. Pues hay cloro 7. Cloro 5. Cloro 3. Cloro 1. Entonces... Yo puedo hacer la fórmula mecánicamente. ¿Vale? Si tiene 7. Tengo que ponerle 4 y me sobra 1. Si tiene 5. Tengo que ponerle 3 y me sobra 1. Que es el hidrógeno que tiene carga positiva. Si tiene 3. 2 y me sobra 1. Y si tiene 1. Se queda así. ¿Vale? Bueno. Entonces este sería el que tiene más perclórico. Esto es lo más difícil. Tenéis no más difícil. Lo demás ya es fácil. Ácido clórico. Ácido cloroso. Y ácido hipocloroso. Sistemática. ¿Cómo sería? Ácido tetraoxo. Sulfúrico. Ácido trioxo. Uy, sulfúrico he puesto. Clórico. Estaba pensando en el heredante. Ácido. Dioxo cloroso. Digo, clórico. ¿Dioxo cloro? Clórico. ¿Cloro o clórico? Clórico. Digo, ¿qué clórico? Termina en ico siempre. Ácido. Monoxo clórico. En la de esto voy a poner ácido. De cloro 7. Ácido de cloro 5. Ácido de cloro 5. Ácido de cloro 3. Y ácido de cloro 1. Ácido de clorista.